La mujer que ha denunciado ser víctima de Íñigo Errejón, y ojo, denunciado no solamente en redes sociales, sino también ante la policía, ha empezado a hablar con los medios y digamos que lo que cuenta es una auténtica historia de terror. De terror para su abogada. Vamos a escucharla. Es una persona sin empatía. O sea, yo me encontré con una persona fría desde el minuto uno. Y una persona sin empatía y una persona con la... Oye, que para llegar a tener sexo con alguien, tío, tienes que conectar, tienes que flirtear. Tiene que haber algo, ¿sabes? Pero es que no hubo nada. Insisto, estamos hablando en un caso donde se ha puesto una denuncia por agresión sexual y la víctima está hablando de bueno, es que no flirteó demasiado conmigo, que antes de tener sexo con una persona, pues bueno, hay que tener un poco de calentamiento. De verdad, esto es lo peor que tienes que decir ante una supuesta agresión sexual que no flirteó demasiado contigo antes de irse a la cama. ¿Qué pasa? Que no hay mujeres y hombres que quieren, por ejemplo, aquí te pillo, aquí te mato, sin ese flirteo y ese rollito del que está hablando ella. Elisa, buenos días. ¿Hola? Buenos días, soy Joaquín Prater. Buenos días. Gracias por atendernos. Elisa, hay un interesantísimo artículo hoy en el país en el que juristas, expertos en la materia, explican que no hay una reacción estándar a una agresión y que no siempre la afectada va a huir, va a poner una denuncia o va a hablar de inmediato. Que no exista una reacción estándar, y ahí tienen toda la razón, no significa que no haya reacciones que te estén indicando que algo no cuadra en la denuncia. Una persona, una víctima real, puede decidir que su forma de actuar es salir corriendo y poner una denuncia. Otra, que encerrarse en sí misma y no hablar del tema. Ahora, salir diciendo que no, es que no flirteó demasiado conmigo, reír las gracias con el supuesto agresor en Twitter, semanas después de lo sucedido, seguirle durante dos o tres veces la misma noche donde en todas las ocasiones se siente agredida, pues hombre, quizás esa no sea una reacción no estándar, sino que no cuadra muy bien. Claro, es que si es una persona que te acosa por la calle, obviamente gritas y pides ayuda, pero si es una persona con la que has estado hablando un tiempo y que te ha dado un refuerzo intermitente y que te ha hecho pensarlo... Esta mujer acaba de hacer lo contrario a lo que están defendiendo. El aliado de este presentador y ella están defendiendo, bueno, y todo el artículo este del país, están defendiendo que no se la puede juzgar porque no hay una forma estándar de reaccionar frente a una agresión. Y ella lo primero que suelta por la boca es decir, claro, es que si te llega a acosar un desconocido por la calle, claro que tienes que actuar de esta forma, es decir, con una reacción estándar. No te esperas para nada de eso, estás un poco en shock y también como con... Es que es eso, que te tratas de quedar ahí para entender, ¿sabes? Y ya, pues sí, pues al final yo reaccioné, gracias a Dios, me pasó lo de mi hija y en su casa pues fue todo muy desagradable. Lo paré y es verdad que el tío no me forzó, ¿sabes? Es que ahí el tío, oye, pues ese político, ahí el tío supo decir, vale, ¿paró? Es que es verdad que paró y le dije, tío, es que solo si es así, es que me parece como increíble que me esté pasando esto contigo y que, no sé, y que no seas capaz de hacer que una chica se siente cómoda, ¿sabes? Que ya me empieces a manosear y a tocar de esa manera. Y me dijo, no, sí y tal, pues esto me sirve para futuros encuentros. Y a mí eso ya me fue como, bueno, o sea, he sido un ensayo, ¿sabes? Es en plan, qué horror, no sé, pero que ya está. Yo no quiero hablar más porque tengo que buscar una abogada porque esto no me ha pasado en la vida y tengo que buscar una abogada y ahora, por lo visto, tendré que ir a declarar. Esto es lo que muchos no entienden, que a veces... Quizás una abogada para la denuncia que te puede venir de Errejón, digo yo. Esta mujer acaba de decir que la persona a la que denuncia por agresión sexual paró en el momento en el que ella le dijo que parase. La cara del presentador es un poema y está pensando lo que cualquiera con dos neuronas pensaría sobre este tema. Pero vamos a ver si dice algo al respecto, porque ante una declaración tan brutal, pues lo mínimo es preguntarle, oye, Elisa, ¿te estás dando cuenta de que me estás diciendo que Íñigo paró cuando tú le dijiste que parase? El camino que tienes ahora por delante en el plano judicial es largo. Tienes que buscar una abogada, ahora veremos si la denuncia el juez, la archiva, o sigue adelante con ella, tiene que pedir el informe de la UFAM, etc. Claro, es que es un camino largo. Suerte en ese camino. Es un camino largo y bueno, ahí tengo que ser fuerte y fui fuerte en el momento. Intenté que no me afectara a lo más mínimo y no me va a afectar, no voy a dejar que me afecte. Pues no, no le ha dicho absolutamente nada, aunque por la cara del presentador ha sido imposible ocultar que estaba flipando cuando ha escuchado lo que le estaba diciendo esta chica. Por cierto, con este juicio y esta denuncia está consumiendo recursos que tendrían que ir destinados a víctimas que denuncien una agresión sexual. Pero no pasa nada. Al feminismo este caso le resulta bueno porque pueden politizarlo y pueden intentar sacar de alguna u otra forma algún rédito, algún rédito político, algún voto. Y además yo debo estar confundido, debo haber escuchado algo mal porque creo que dice que le dijo a Errejón en ese momento solo sí es sí en referencia a la famosa ley de Irene Montero, pero si no recuerdo mal, esto sucedió en 2021 y esta ley creo que es del 2022. Pero como digo, debo estar escuchando mal. Por favor, que es la primera vez que me pasa a mí esto, que no me ha pasado en la vida y que como estoy, pues sin haber dormido prácticamente, ya estáis grabando, qué mala gente. No, de verdad, que os digo, pues que ha sido un fin de semana bastante fuerte, que a mí todo me pilló también de sopetón. Claro, que la gente se ha pensado que yo he hablado. Es decir, ya estáis grabando, entre risas hay qué mala gente y luego, por lo visto, por lo que dura el vídeo, se pone a dar declaraciones de casi siete minutos. Y lo he sacado de la nada y que fue al revés, que a mí todas mis amigas, a las que precisamente les había contado esto en su día, me dijeron oye tía, te has enterado de lo de Errejón y ya fue cuando puse la tele por la tarde, vi que había dimitido, que había muchísimas denuncias anónimas y ya empezaron a decir que bueno, pues esto puede ser falso, porque es una artimaña de la derecha para tirar el partido político, bla, 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 no sé qué y ya pues empecé a revivir la historia y dije, a ver... Nadie dijo, nadie insinuó ni señaló que esto viniese de la derecha. Esto se publicó en un medio de extrema izquierda. En todo caso, se sospechó en un primer momento que esto venía del ámbito podemita, pero nunca de la derecha. No sé, o sea, empecé a revivir la historia y dije, a ver, este tío es un acosador y lo dije y lo dije, no sabía que se iba a formar tanto revuelo, se lo dije a más vale tarde al programa, como diciendo, es que yo esto lo he vivido y a mí sí que creo que es una persona que no está bien de la cabeza, o sea, no actúa como un tío normal de una noche que se pone... no, o sea, en la primera hora que te conoce alguien no la encierras en un cuarto y la empiezas a tocar y ya está y no quiero ir de víctima porque es que no me afectó, porque es que no quise que me afectara. Si las dos personas quieren nada más conocerse, encerrarse en un cuarto y empezar a tocarse, pues sí, puede ser normal para esas personas. Ahora, sería una agresión si cuando se empieza a desarrollar esto, una de las dos personas, el hombre o la mujer, dice de parar y la otra sigue forzando la situación, pero como hemos escuchado, parece que ese no fue el caso. Y no quiero que me afecte, te quiero decir que estaba ilusionada con él porque admiro su discurso político, y, o sea, lo admiraba y lo sigo admirando, y que me da muchísima pena que esto esté pasando porque precisamente me parecía un partido esperanzador y muy bueno para España, pero que he considerado que al final lo más importante son las mujeres y que yo he dicho que esas mujeres que están diciendo eso y que están relatando eso, que tienen razón y ya está. O sea, él se puso en contacto contigo después de... Pero ¿esto de qué va? ¿De una agresión sexual o de hacer política? ¿De que ya no me gusta su partido o su partido era muy bueno para España? ¿Todo esto? No, yo no he hablado con él ni con prácticamente nadie, o sea, más que mi gente. ¿No tienes bloqueado ni nada? No, es verdad que yo no le dejé de seguir por ser quien era, o sea, ya te digo, sí que le silencié las notificaciones y tal y ya está, es que no sé qué más... Simplemente estábamos muy preocupadas por ti. Yo de verdad, sinceramente, no sé cómo esto puede llegar a algo en términos jurídicos, pero sobre todo no entiendo cómo a ninguno de los periodistas que están entrevistando a esta mujer no se le pasa por la cabeza hacerle alguna que otra preguntilla de ¿no te das cuenta que algo no cuadra? Y después de todo el revuelo que se había formado y que al final lo que has hecho también sirve para que otras mujeres lo digan. No, totalmente, y a mí me están llegando ya relatos de chicas, la manera en la que actuó conmigo esa noche, por lo visto, la rebetía siempre, o sea, era un patrón... Eres un modus operandi. Sí, sí, o sea, a mí lo de las tres normas que me puso, tal, y estas frases, o sea, yo he sacado en mis redes sociales, que es donde... Es que esta es la primera entrevista y estoy súper nerviosa porque... No te preocupes, no te preocupes. Me van a matar, o sea, mi reprimido va a matar porque me ha dicho No es bueno que te expongas porque, pues eso, porque la gente empieza a decir que si quiero fama y que si quiero mierdas y es que no quiero nada, o sea... Simplemente estás luchando por lo tuyo y por lo que te pasó. Es que, o sea, yo creo que tenía que decirlo y que me iba a caer su mi conciencia no decirlo porque yo creo, o sea, creo o no, es que sé que es una persona que no está bien de la cabeza y que es un... a mí me parece que es un psicopata narcisista. Que tú creas que una persona no está bien de la cabeza, en política se podría aplicar prácticamente al 99%, no significa que haya cometido un delito. Ojo. ¿Qué te ha dicho Elisa? La policía encantadora, o sea, yo acabé en la UFAM y tres mujeres encantadoras que me trataron fenomenal y que me ayudaron además mucho a sentirme en confianza para contar un poco todo con detalles porque al final era eso, o sea, cuantos más detalles des es mucho mejor para la investigación y las pruebas que yo tenía eran las capturas, o sea, las capturas de conversación que yo le pude contar a mis amigas después de... Este pavo está zumbado, ¿sabes? En plan... Claro, ponerle un WhatsApp a tu amiga diciendo este pavo está zumbado es la mejor prueba en un juicio por agresión sexual. Claro que sí. Como que no hay miles de chicas escribiendo esto cada noche o miles de chicos escribiendo esto cada fin de semana. Claro que sí. En cualquier caso, esto se acaba de cargar, acaba de tirar por tierra uno de los mantras de los bulos feministas de que, no, las mujeres no se sienten escuchadas cuando van a denunciar a la policía este tipo de situaciones. Vamos a ver, si a esta mujer la han creído y le han tratado de la mejor de las formas denunciando una cosa que pasó hace años y que... Una historia que, bueno, digamos que como mínimo hay alguna que otra lagunilla porque si dice que su agresor paró en el momento en el que ella le dijo que parase pues si la han creído a ella, ¿cómo no te van a creer a ti? Exactamente lo que les dije es lo que yo he contado en la denuncia, es lo que aparece en las capturas, que básicamente acaba en su casa, aunque sea contradictorio porque yo no sé, ni siquiera yo sé por qué acaba en su casa, pero lo hice y eso, mi padre me llamó en el taxi y ya eso fue lo que... flipando porque no, es que ni pestañeó ni me dijo, joder tía, lo siento, vamos a tu casa, es que no dijo nada y llegamos a su casa y yo me sentí súper revuelta, continuó la movida y ya le paré y dije, oye, es que mira, es que no me estoy sintiendo a gusto, es que me estás invadiendo y además es que no hemos hablado casi, o sea, no ha habido una conversación, un filirtreo... Una vez más, lo peor que tiene que decir de Íñigo Errejón es que no se preocupó porque su hija, no la hija de Íñigo Errejón, sino la suya, estuviese enferma esa noche y porque, bueno, digamos que Errejón es muy directo a la hora de ligar y no le gustó su forma de hacerlo, pero yo insisto, ¿dónde está la agresión? ¿Sabes? Y que yo sé que se está diciendo que si era el amor de mi vida, no, no, estaba ilusionada con él porque era él, ¿sabes? Porque realmente le admiraba, pero yo no le conocía como persona, le conozco esa noche y se me cae un mito y ya está, y me retienes todo con amigas y fliparon, todas mis amigas fliparon en plan de tío, no le pega, nada. ¿Tienes todo tu derecho en decir que no? Que sí, claro que sí, pero si ya te digo, mi hija me salvó, o sea, mi hija me salvó porque, y fíjate, yo cada vez creo más en estas cosas de la conexión, o sea, mi hija esa noche te juro que hizo que me despertara del shock que tenía y flipar con esta persona que es que ni se inmutaba y decir, es que me largo, tío, y ya está. Y es que yo me jode porque encima, pues, es quien es. Y, no, sobre todo, el partido que es y lo que representa. Y por último, Elisa, y a partir de... Pero, aquí yo tengo otra duda, es decir, si Íñigo Errejón, lo único que hubiese cambiado esa noche es preocuparse por el estado de salud de tu hija, preguntarte que si quieres ir a casa o algo así, ¿ya no sería agresión? ¿Eso es lo peor que hizo Íñigo? ¿De ahora qué crees que puede pasar con él? No tengo ni idea. Si te ha dicho algo la policía, ¿cómo van a ejecutar todo? Decían que se le podía detener, es que no tengo ni idea de materia criminal, o sea, yo he contado mi relato, no sé lo que es delito y lo que no. Lo que sí que tengo entendido es que acosar a una persona sin consentimiento sí que lo es, antes igual no lo era porque tenías que demostrar, agresión sexual y, pues eso, como rasguños y heridas y pruebas y hoy en día no lo sé, o sea, pero yo sí que sé que solo sí es sí, gracias a lo que se ha conseguido y que al final van a salir todos de... Para nada, para nada parece esto un mitin de Irene Montero. Yo solo sé que solo sí es sí y sobre lo que está diciendo de, bueno, antes esto no era delito y ahora sí lo es, si lo que hizo Íñigo Errejón, que todavía no está muy claro qué narices hizo, no era delito en el 2021 cuando se produjo, no le van a juzgar porque no se puede juzgar un hecho pasado con una ley ahora si no le beneficia. Eso solo pasa, así es la justicia, si la ley del solo sí es sí, fuese más ventajosa, más beneficiosa para Íñigo Errejón. Pero si le está poniendo las cosas más complicadas, no se le puede aplicar. En ese caso a Íñigo Errejón, por lo que hizo en 2021, se le juzgará con la ley que había en 2021. Insisto, esto huele un poquito a mitin de Podemos. Claro, viendo estas declaraciones, luego no nos extraña que una de los políticos más involucrados en esta causa sea Irene Montero. No es la primera vez que ante un caso muy mediático de violencia machista o ante una ruptura del silencio en torno a las violencias sexuales, la respuesta que recibimos no es de acompañamiento a las víctimas y de respeto al movimiento feminista y al avance en derechos de las mujeres, sino que es una respuesta machista de aumento del terror sexual y de cuestionamiento de las víctimas. Precisamente al decir que a toda mujer hay que creerla, diga lo que diga cuando ya está más que demostrado, por ejemplo, con bandas organizadas que se dedicaban a hacer denuncias falsas para conseguir papeles. Cuando decís que no se puede dudar de la palabra de una mujer simplemente por ser una mujer, sois precisamente las que estáis perjudicando a las víctimas reales. Claro que se puede dudar del testimonio de una mujer de la misma forma y en igualdad que se puede dudar del testimonio de un hombre. Cuando se pone una denuncia ante la policía, que es donde hay que ponerla, pues se investiga, se pregunta a todas las partes e intentan recabar todas las pruebas y a partir de ahí se emite un juicio. Pero eso de que si una mujer dice algo hay que creerla, ¿qué pasaría si mañana sale una mujer denunciando a su marido, a Pablo Iglesias, por algo similar a lo de Íñigo Errejón? ¿Tendría el mismo discurso Irene Montero o cambiaría en ese momento? Es más, ¿qué pasaría si el día de mañana sale una mujer acusando a la propia Irene Montero de algo similar de lo que se le acusa ahora a Íñigo Errejón? ¿Imperaría ahí también el mantra de la hermana Yo si te creo? Yo lo único que saco en claro viendo las declaraciones de esta mujer es que según dice ella misma, insisto, Íñigo Errejón parece que paró en el momento en el que ella le dice que pare. Y lo peor que hace este hombre es que no sabe ligar, es un baboso y muy directo. Eso es lo único que llego a entender. Muchas gracias por ver el vídeo, suscríbete para apoyar este proyecto y nos vemos en el próximo.